Hola a todos, mi nombre es Sergio Ramírez, yo soy docente de cocina para Gato Dumas en la ciudad de Bogotá y les quiero dar la bienvenida a esta sección que se llama Cocina con Gato. Hoy vamos a hacer una receta súper fácil, muy tradicional de la cocina tailandesa, se van a dar cuenta que hay apenas un par de ingredientes, quizás algo diferentes, pero que ya hoy por hoy se consiguen con total facilidad acá en Bogotá y en general en Colombia es muy fácil de conseguir. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Tenemos por un lado lo del aderezo, para eso vamos a necesitar azúcar morena, tenemos aceite de ajo, que es ajo que licuamos con aceite y que tostamos a fuego muy bajito durante 10 minutos, solamente ajo y aceite. Tenemos pasta de tamarindo, si ustedes lo consiguen con semillas, lo único que tienen que hacer es suavizarlas o diluirlas con un poquito de agua hasta obtener esta pasta. La pasta con o sin semillas funciona perfecto. Aparte, tenemos un poquito de jugo de lima, lo tradicional es utilizar una lima que se conoce como lima kafir, que tiene un aroma bastante distintivo de la cocina del sudeste asiático. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo para empezar con nuestra receta? Si ustedes se dan cuenta, yo por acá tengo algo de coco deshidratado, el coco que se consigue deshidratado en los almacenes de cadena está perfecto. Lo que voy a hacer va a ser tostarlo, pero un truco para tostar en general nueces, esta clase de productos como el coco rallado y que no se nos quemen, es hacerlo a una temperatura muy controlada. A mí me gusta hacerlo entre 140 a 150 grados centígrados porque esa temperatura los va a tostar muy bien, muy parejo, no me va a dejar parches de productos sin tostar porque además el coco rallado, aunque se pueda consumir así, realmente tostado es completamente diferente, tiene muchísimo más sabor y es muy, pero muy sabroso. Entonces, yo esto lo voy a llevar al horno, se va a tardar aproximadamente unos 10 minutos. y ahí lo voy a estar controlando hasta que esté completamente dorado. Listo, ya arrancó el horno, así que vamos a continuar con la demás, con los siguientes pasos. Acá voy a hacer el aderezo. Este es un aderezo bastante potente. También vamos a necesitar un poquito de salsa de pescado, que la salsa de pescado es un producto que tiene un contenido muy alto de sal. Es un producto que se elabora con el fermento de los pescados enteros, incluyendo los intestinos. Entonces, tiene un aroma muy fuerte, quizás no sea lo más agradable cuando ustedes lo huelan desde la botella, pero es absolutamente increíble, digamos dentro de una receta, da una riqueza muy, pero muy, muy especial. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar la base, que es principalmente la pasta de tamarindo. Voy a colocar el aceite de ajo. Aceite de ajo yo voy a colocar apenas un chorrito acá y voy a aderezar la ensalada más adelante nuevamente. Azúcar morena. Azúcar morena es su preferencia porque tenemos diferentes calidades, diferentes variedades. Entonces, la que a ustedes más les guste, esa es la que funciona muy bien. ¿De qué podemos nosotros, digamos, depender si no tenemos azúcar? Por ejemplo, lo tradicional en esta ensalada es utilizar azúcar de palma, que es una azúcar también muy aromática, de un color naranja muy sabrosa, pero azúcar morena nos funciona también muy bien. Incluso pueden hacerlo con pañuelo, aunque ya van a tener un poquito de sabor. Acá estoy colocando el jugo de la lima y como les dije, la salsita de pescado. Entonces, salsa de pescado, una cucharada generosa, que esto le va a dar ese toque tan especial a mi ensalada. Vamos a ir por un batidor de alambre y voy a mezclar muy bien este aderezo. Todavía no le coloqué sal, si se dieron cuenta, justamente porque la salsa de pescado tiene bastante sal. Es un producto muy similar a la soya, así que la soya es un fermento de los granos de soya. Este es en el caso de la salsa de pescado, se hace con pescados enteros, distintas variedades, muy tradicional y de las primeras salsas, que hasta incluso los romanos la utilizaban. Eso es todo lo que tengo que hacer con mi aderezo. Voy a probar, voy a comprobar sal y qué tal está de los sabores en general. El azúcar morena hay que trabajarla muy bien para que no se vaya a sentir de pronto el grano entero. Está muy rica, pero tenemos que mezclar un poco mejor esa ensalada. De pronto lo más raro de esta ensalada es que utilicemos una fruta. El pomelo que se consigue acá en Latinoamérica o por lo menos acá en Colombia es un poco más jugoso. El pomelo tailandés es un pomelo bastante peculiar, mucho más grande, es mucho más grande que este que tenemos acá y también se desgrana, es muy dulce y se desgrana fácilmente, pero con este nos funciona también muy bien. Entonces yo voy a reservar mi aderezo y voy a empezar a trabajar este pomelo. Mientras tanto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tengo en la estufa, en este momento, un aceite que está a fuego muy bajito. Ahí lo que vamos a freír van a ser unas láminas de ajo. Entonces lo tengo calentando desde ya para evitar acelerar ese proceso porque a veces es peligroso, se nos puede pasar y si el fuego está muy alto empieza a humear que de pronto no es la idea. Entonces mientras tanto, fuego bajito y ahí lo vamos a tener listo para cuando lo necesitemos. Voy a tomar en este punto y hacer un corte en ambos extremos. Si está muy superficial, pues sencillamente lo repasan hasta que empecemos a encontrar la carne del pomelo. El pomelo que conseguimos acá es un poco más amargo, entonces vale la pena quizás tener un aderezo algo más dulce para balancear para balancear justamente el sabor dentro de la receta. Después de que habíamos retirado la parte de los extremos, fíjense en el sentido en el que yo tenía el pomelo, vamos a retirar la cáscara. Entonces para esto vamos a ir dando vueltas tratando de quizás no perder carne porque eso va a ser el componente base de la ensalada, por supuesto. Es una ensalada muy tradicional de la comida callejera en Tailandia que es bastante ligera en general, sabores muy aromáticos, muy fuertes, en algunos casos en cuanto al picante es una de las características que la cocina tailandesa va bastante cargada de picante. Pero esta ensalada en particular ustedes pueden también jugar con ese punto. Si no les gusta tanto lo pueden obviar, yo voy a cortar en unos instantes algunas láminas de chile rojo y chile verde que logramos conseguir acá justamente para la receta. Vamos a repasar muy bien, procurar que no nos quede nada de lo blanco porque el pomelo si ya es amargo, si dejamos algo de esta parte blanca se va a pronunciar mucho más, entonces lo retiramos. Con estas cáscaras si ustedes retiran la parte blanca las pueden confitar, a esto todo se le puede dar un segundo uso y unas cáscaras confitadas duran muchísimo tiempo, fáciles de utilizar en una ensaladita, entonces es un consejo que les puedo dar para que no la desaprovechen. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pelar este pomelo a vivo y eso ¿qué quiere decir? Que si ustedes se fijan entre cada una de las membranas que separa los gajos está la carne y yo la puedo sacar con el cuchillo y esto me quedará medianamente como un acordeón o como un librito. Lo que tengo que hacer es básicamente ingreso por un lado tan pegado a la membrana como me sea posible lo mismo en el lado contrario hasta que retiro el gajo. ¿Listo? Entonces para que se den cuenta que es muy sencillo si se dan cuenta acá yo tengo parte de esa membrana sencillamente corto tan cerca a la membrana como me sea posible busco el lado opuesto y repito el mismo procedimiento ahí llego hasta el centro y puedo sacar fíjense que con un cuchillo bien afilado casi casi no queda nada pegado a las membranas entonces eso es lo que yo estoy buscando voy a hacer esto con todo el pomelo lo pueden hacer en un solo movimiento ya cuando tengan algo de práctica así como lo estoy haciendo yo giro el cuchillo y salgo por el otro costado esto yo se lo puedo retirar ya individualmente y así vamos a retirar todos los gajos de este pomelo fíjense que un cuchillo con muy buen filo ayuda bastante y ahí ¿qué es lo que nos queda? el pomelo esto también para hacer para infusionar aguas un poquito aromatizadas para hacer ejercicio a todo eso se le puede dar un uso voy a retirar de pronto el remanente que me haya quedado de membrana en algunos casos sale fácilmente con la mano si es necesario con el cuchillo se pueden apoyar y ahí ya estamos ¿qué voy a hacer con estos gajos? no los voy a picar muy pequeños porque me interesa que se conserven de buen tamaño entonces yo igual cuando los mezcles se van a empezar a deshacer un poco entonces solamente al medio que también es un tamaño de un bocado bastante cómodo nos va a funcionar sumamente bien y ahí todo esto no lo vayan a perder no quiero que me lleguen a tirar estos estos pedacitos que se hayan desprendido del pomelo ¿qué acaba de darme una alarma? el coco les voy a mostrar porque esa temperatura funciona tan bien fíjense yo los puse a 145 grados particularmente y fueron aproximadamente 5 minutos entonces fíjense que a esa temperatura no tenemos bordes quemados que está bastante parejo el tostado entonces 5 a 7 minutos a 145 grados centígrados poco aire no sea que el ventilador se los llegue a mandar a volar que no es la idea y listo lo tenemos ahí y lo vamos a dejar enfriar siempre con un trapito encima que eso nos indica y al que vaya pasando que la bandeja está caliente con eso evitamos cualquier accidente bien ¿qué es lo que nos falta por hacer? unas láminas de ajo frito para eso yo sé que nosotros podemos limpiar y pelar el ajo dándole un golpecito yo lo quiero mantener algo entero entonces trato de desprenderlo sencillamente arrancando desde la raíz para levantar la casca ¿y por qué lo quiero mantener entero? porque voy a hacer unas láminas si le llego a dar un golpe puede que se quiebre si lo voy a picar perfecto pero en este caso necesito que quede lo más entero posible con estas cascaritas de ajo pueden hacer caldos eso también lo pueden rescatar pueden hacer condimentos toda una serie de productos alternos que que nos dan un uso bastante chévere bastante interesante acá retiro la raíz y que es lo que voy a empezar a hacer voy a hacer cortes transversales de aproximadamente un milímetro fíjense lo hago acá con calma para que se vea el ejercicio si tienen mandolina en sus casas también les funciona súper bien y si recuerdan teníamos el aceite calentando entonces una vez hayamos sacado suficientes láminas de ajo ya en este punto tengo que acomodarme un poquito diferente voy a cortarlo al medio para que sea también más fácil de manipular y poder seguir sacando láminas teníamos el ajo y yo les quiero mostrar la temperatura a la que la tenemos para que se den cuenta como podemos nosotros freír ajo que esto es también sumamente tradicional de la cocina tanto indonesa como tailandesa entonces les voy a mostrar como se tiene que ver el aceite para que los puedan freír que queden tostados que queden doraditos pero que no se nos lleguen a quemar listo porque el ajo no perdona un descuido y siempre cada vez que ustedes vayan a freír van a comprobar el aceite fíjense que la temperatura aunque si se mueve rápido y aunque desprende algunas brujas es bastante tranquilo ya empezó a calmarse y eso es lo que a mí me sirve porque me permite controlar que tan tostado quiero el ajito entonces fíjense ahí empieza a cambiar el solo de color voy a bajarle un poco a la temperatura porque ya estamos sencillamente me interesa mantenerla entonces ya me di cuenta fíjense que el aceite está en una temperatura muy amable esto es suficiente no esperen del ajo que se vea como unas papas fritas ¿por qué? porque una vez alcanzan esa coloración quiere decir que ya está bastante amargo y eso es una de las características del ajo se pasa apenas un par de tonos en la cocción y ya queda muy pero muy fuerte entonces fíjense los ajitos igual ingresan y por supuesto por el contenido de agua que tienen hacen bastante movimiento bastante ruido pero no se me vayan a dejar confundir esto es solamente un par de minutos y ya queda lo importante es que no se nos vayan a pasar de color fíjense que el aceite está a una temperatura muy amable el movimiento dentro del aceite también asegura que la temperatura sea pareja dentro de la olla esto es sumamente fácil y muy saboros ustedes pueden hacer esto les colocan un poquitín de sal y los pueden guardar semanas meses si quedan bien guardados y resguardados de la humedad también los van a poder conservar mucho más tiempo fácilmente los pueden colocar en una ensalada lo pueden colocar en una salsa queda muy rico y pueden hacer una gran cantidad y como les dije les duran un montón entonces ahora si vamos a armar nuestra ensalada y traigo acá los chiles que nos faltaban por picar el chile verde es bastante más picante que este este es ligeramente más dulce dulce en el sentido de que pica menos entonces que es lo que yo voy a hacer voy a cortar en diagonal láminas fíjense súper finitas de este chile si a ustedes les gusta mucho el picante pueden conservar las semillas como es el caso de la cocina tailandesa rara vez se las quitan entonces con estas rodajitas va a estar más que bien no las voy a utilizar todas y estas si las voy a hacer completamente transversales también voy a conservar las semillas y unas de estas las voy a utilizar para mezclar dentro de la ensalada y otras las voy a mezclar perdón las voy a utilizar para decorar con esto estamos bien lo voy a traer aquí a un costado y ahora si vamos a sazonar esta ensalada muy pero muy fácil acá vamos traemos nuestro aderezo tenemos el pomelo que habíamos desgranado con anterioridad y mezclamos con el aderezo que el aderezo sea generoso acuérdense que este pomelo es un poquito más amargo esa salsa tiene que funcionar medianamente como todo el aderezo vamos a colocar acá coco el coco que habíamos tostado previamente así como freímos los ajos también tenemos unas cebollas fritas que vamos a utilizar tanto dentro de la ensalada junto con el ajo fíjense unas laminitas de ajo partidas voy a colocar un par de chiles rojo y verde y voy a mezclar aparte de esto tengo algunos brotes tengo cilantro que el cilantro va a ser también una parte muy importante del del sabor de esta ensalada tengo unos brotecitos de cilantro que voy a mezclar dentro de y algunas hojas que seleccioné para decorar el platico también como para darle un poquito de de altura por más que sea una ensalada y por más que sea comida callejera la algo tradicional de la cocina tailandesa es que es de un sabor bastante bastante potente así que ahí vamos vamos a servir esa ensaladita fíjense que quizás parecía mucho aderezo pero la verdad es que queda bastante justo ahí vamos a colocar un poquito de coco para finalizar ya en este punto es solamente decorar y darle algo de de presencia algo de look para un invitado especial para un ser querido estos detallitos marcan la diferencia completamente vamos con algunos brotes estos brotes de cilantro son una maravilla son deliciosos son bonitos además estos brotes que metimos dentro de la mezcla que tienen mucho sabor los podemos utilizar también como decoración voy a utilizar algunas hojas de cilantro ya el cilantro no los brotes sino las hojas que están en agua que es algo que se hace también normalmente para que las hojitas sea albahaca sea perejil tenga más firmeza ahí vamos con calma sacamos estos pétalos que son perfectamente comestibles y que aparte bueno hace que todo se vea mucho más bonito algunos de estos brotes salieron directamente de nuestra huerta y realmente es una ensalada súper sencilla yo voy a utilizar algo de las cebollas también en un costado tenemos el cilantro en hojitas seleccionadas fíjense que esto es también un detalle lindo si las hojas no quedan en agua a veces pierden algo de firmeza con el cilantro especialmente un día que no queden con buena con buena protección en la nevera al día siguiente se notan marchitos entonces así también les podemos dar un lugar en la preparación y listo así de rápida así de sencilla sale nuestra ensalada de pomelo fíjense se ve buenísima ingredientes quizás no todos los regulares pero apenas un par de ingredientes que vale mucho la pena probar listo así que espero que lo intenten por favor déjenmelo saber a través de nuestras redes nos pueden mostrar sus preparaciones acuérdense siempre estamos muy pendientes y en el caso que lo intenten por favor déjenme saber déjenme saber cómo les va y espero que les haya gustado mucho este espacio así que nos vemos en una próxima ocasión en Cocina con Gato con Gato